Para decidir la labor solo basta una piel fina Que sienta en el duro escollo su combustible de vida Para cantar sin misterio se alza la voz a la luz viva Y así derribar el muro que levanta la mentira Si se quieren liberar los prisioneros del odio Se quiere un batallar con aliados amorosos Si se sueña con lo puro es importante pecar Para entender al final de que todo está hecho el mundo La 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 Cuando el barco haga alta mar, el miedo es cosa sencilla Pues seguro es más lejano, el fondo que la otra orilla Si se quieren liberar los prisioneros del odio Se requiere un batallar con aliados saborosos Si se sueña con lo juro, es importante pecar Para entender al final de qué lodo está hecho el mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video